Continuamos en el campo de la industria verde y ahora lo agarramos en el aire y viajando a Mariano Winograd con quien queremos charlar un poco sobre cómo está habiendo este arranque de una nueva era, cuál es tu visión Mariano vos que siempre tenés una mirada original sobre las cosas que suceden y bueno cómo está ese balón de esto, sé que estás volviendo de Paraguay así que tenés también un buen parangón, un lindo contraste entre lo que se vive allá y la perspectiva que tenemos acá. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno no sólo vuelvo de Paraguay sino que vuelvo casado con mi mujer paraguaya y sus hermanas que están aquí en el auto. Estuvimos hasta esta madrugada en Tembiaporá, la comunidad bananera allí de cercana Ciudad del Este. ¿Qué estoy viendo? En fin yo veo el agotamiento de un ciclo largo en donde el Estado argentino ha pretendido ocupar muchos espacios con el argumento del Estado presente y lo que ha logrado es incrementar la pobreza y paralizar el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto ya tiene un tiempo y bueno evidentemente el electorado se dio cuenta tal vez más que alguno de nosotros porque yo no había votado a mi ley en la primera vuelta. Pero camino mucho el conurbano, el interior, hay algunos politólogos que dicen que el fenómeno de mi ley es federal y conurbano. En fin, evidentemente la sociedad manifestó un hastío en la segunda vuelta. Era necesario un cambio. Venís de Paraguay. Paraguay se está convirtiendo casi de manera sorpresiva en una especie de espejo en el cual deberíamos mirarnos. ¿Cuál es tu mirada precisamente al respecto? Y mi mirada por algún motivo han hecho un uso prudente del gasto público o especialmente del déficit público. Entonces es un país que tiene una moneda que ya lleva 80 años, es el guaraní. Es cierto que hay billete de 100 mil, pero en definitiva es una moneda que lleva 80 años. La inflación es del orden del 8% anual, el crecimiento de un mismo orden y bajos impuestos. ¿No tiene todos los derechos sociales que la Argentina? No, por supuesto que no. Ahora es un país que viene creciendo y la Argentina tuvo un pasado esplendoroso en donde estos derechos sociales se expandieron y eso ha sido bueno, seguramente, indudablemente, que haya salud, que haya educación. Es algo importante, que haya derechos para las minorías. Ahora no al grado de paralizar el desarrollo de las fuerzas productivas. Vos sabés que mi pasión siempre es la fruta de horticultura. Así que estuve viendo desarrollos de tomate de alta tecnología. Me fui al medio del Chaco paraguayo, picada 500, 120 kilómetros al este de Filadelfia, y ahí me encontré con un cultivo de palmeras datileras desarrollado por colonos melonitas de allí de Loma Plata. Luego estuve viendo palta, banana y una quinta de caqui espectacular. Entonces se está viendo una posibilidad de inversión, de desarrollo. Este año hubo dificultades con la cobranza de la banana a la Argentina, pero acaba de venir una delegación chilena y probablemente se hace el primer embarque de banana paraguaya a Chile. Así que, en fin, me dio una zambullida no solo en mi familia, sino en los diversos avatares del ciclo fruto y hortícol en curso. Te vamos a dejar continuar porque sabemos lo que es un viaje tan largo en familia y en estos días donde las rutas están complicadas. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros y, bueno, vamos a vernos muy seguido en el 2024, viviendo muy de cerca todos los cambios que se están avecinando en la Argentina. Un gran abrazo y buen viaje. El objetivo es llegar a Buenos Aires mañana. Dormimos en Concordia. Mañana a la mañana tenemos una reunión en el municipio de Concordia para desarrollar también alguna idea productiva para esa ciudad, que fue capital de la naranja y que hoy es capital de la pobreza. Y hacemos una última escala en Paranacito, donde estamos desarrollando dos proyectos novedosos. Uno con frutales nativos y otro con cría de pejerreyes. Con toda una perspectiva nueva también para la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias, Mariano. Muy buen viaje y muy buen año. Gracias a vos, Héctor. Un buen año para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos.